Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos, Travis Pastrana recientemente rindió honores aquí en VLOG con su nuevo automóvil de Rally Cross y bueno, como sabemos, el famoso piloto y gran amigo del fallecido VLOG presentó este grupo E con una libre especial que replica la del Subaru Impreza con la que Ken VLOG se inició en las competencias Rally, bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos, la marcha de Ken VLOG fallecido a inicio del actual año 1023 en un accidente de moto de nieve o sea, de nieve, eso quería decir, marcó a varias personas que quisieron rendirle honores en las últimas semanas de diferentes maneras y bueno, y por supuesto entre ellos no podría faltar uno de sus grandes socios y amigos o sea, el también estadounidense Travis Pastrana y bueno, el famoso piloto de deportes extremos y VLOG no solo colaboró con él en innumerables veces en sus respectivos proyectos sino que el mismísimo Pastrana fue el encargado de recibir el testigo de la famosa franquicia Gincana Gincanas, cuando Ken VLOG decidió retirarse al menos dentro de la serie principal ya se vio todavía divirtiéndose con otros proyectos como el Electricana con Audi en Las Vegas a finales del año anterior y bueno, todo esto ya se mostró que Travis Pastrana era uno de sus amigos más cercanos y por eso no sorprende, aunque sí se emociona ver el homenaje que dedicará a su fallecido amigo en el siguiente evento del Nitro Rally Cross que tendrá lugar, bueno, que ya tuvo lugar el reciente fin de semana con un coche Grupo E que llevará la decoración que recuerda a uno de los primeros automóviles de rally del padre de las Gincanas y bueno, en concreto este coche de carreras de Grupo E lleva la famosa decoración de camuflaje invierno que Ken VLOG llevó en un Subaru WRX STI de rally en el año 2015 y bueno, o sea, 2005 eso quería decir y bueno, por aquel entonces llevaba el emblema dorado de la marca DC Shoes una marca de ropa deportiva que fundó aunque en este modelo se cambiará con las letras KB obviamente en honor a Ken VLOG y bueno, los primeros proyectos de Vermont Sport Car con quien fueron en su temporada rally de 2005 así como en el rally Gumball 3000 bueno, cuenta el taller de construcción de coches de competición en un comunicado también responsable de esta nueva creación y bueno, la idea de Ken VLOG era tener decoraciones a juego y llamativas en ambos coches así que el camuflaje de nieve se convirtió en la primera librea de Ken y la usamos tanto en su coche rally Subaru STI para la temporada 1005 como en el modelo de carretera modificado que usó en el rally Gumball 3000 ese mismo año ahora Pastrana vuelve a usarlo en este coche que ya debutó de manera oficial en la séptima ronda de la categoría Nitro Rally Cross que tuvo lugar recientemente en Quebec y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao hasta , chica 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 Gracias.